Bueno gente, seguimos juntos aquí en toda la parrilla, pantalla de BTV. El saludo a la gente de Colonia, el standio, vos estuviste realmente impresionante. Una maravilla, me atendió nuestra amiga Rosala Crosta. Rosala Crosta, beso Rosana. A ella, estaba la hermana también, de maravilla, o sea que gracias. Sí, un prado que este año explotó. Explotó, no sé, lo queda de gente. Y eso fue un viernes, temprano, porque tú viste que no soy de trasnochar, muy tempranito, no se ría. Y pasé bárbaro. Sí. Mucha gente, mucha gente, pero había un lugar que explotaba, pero explotaba en serio. Por eso, ¿sabe una cosa? Felipe y Mateo se merecen este aplauso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Gente joven, gente emprendedora, gente que se puso la camiseta con un gran equipo allí en el Prado. Y bueno, bienvenidos aquí a toda la parrilla, a vuestra casa. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos aquí hoy. La verdad que muy contentos con lo que sucedió en el Prado. Montamos un evento que, la verdad que nos sorprendió la concurrencia que tuvimos. La gente súper agradecida de lo que hicimos, contenta. Creemos que la pasó muy bien. La verdad que muy, muy, muy agradecidos. Sí, disfrutable. Sí, la verdad que increíble. Felipe, y vos también me imagino contentos con la apuesta y con el equipo. Primero, buen día para todos. Gracias por haber tenido comunicación. Súper contento con lo que hicimos. Realmente, tuvimos mucha gente, como ustedes decían. Hicimos una vuelta de la pandemia, digamos, que dio que hablar. Eso es lo más importante. Cuidamos las marcas. Un equipo atrás impresionante. Bueno, acá al lado está Mate, por One Way, pero hay mucha gente también de la compañía que estuvo laburando para poder hacer esto posible. Así que fue realmente un éxito convocar a todo el país. Metarlo en Montevideo con una expo y hacer lo que hicimos realmente va a dar que hablar. Un disparate. Yo me iba, me iba el viernes, serían las viernes, las 10 de la noche. Y iba saliendo, y una muchacha, un grupete, venía. Uy, ¿dónde está esta Patagonia? Seguí derecho, está ahí. Pero iba todo el mundo para ese lado. Fila. Pero además, el viernes cuando arranca, el tiempo no estaba muy bueno. Y me decían que, bueno, creo que llovió un poco y la gente igual se divirtió. Bailó, bailó, cantó. La gente la pasó excelente, con lluvia, con todo. Siempre querían estar ahí, cola para entrar todos los días. La verdad que con la productora de nombre One Way, como dijo Felipe, estamos muy contentos de lo que pudimos lograr. Música en vivo, aparte. Tuvimos música en vivo. Llevamos a todo un tipo, de todo un poco de cantante, artista. Tuvimos a Caucho Influencer. Que ahora va a estar acá, en un ratito va a estar acá. Ahora va a estar acá, en un ratito. La verdad que increíble, increíble. Ahí le agrego también lo que dijo Mate. A la gente le dimos algo que también no tenía. Fue el programa de Manos a la Birra, que es un programa que estamos haciendo en Patagonia, donde cocinan cerveza los que saben y los que no. Entonces también eso une bastante. Y realmente estamos súper contentos. Así que esperamos que esto sea un puntapié para lo que digan. Y la comida ni te cuento. Espectacular. No, no. Espectacular. A mí el Toto me dijo, che, hay que mandarle ahí asado. La picada era. Picada, impresionante. María y sí. Y la Patagonia, niño. Bueno, sí. Era el mariaje perfecto. Claro, tal cual. Ahora, ustedes hicieron una gran apuesta. ¿Es la primera vez que están ahí en el Prado? No, de FNC estamos hace ya, creo que son más de 10 años apoyando, o más todavía te diría, apoyando a todo lo que es Aro. Así que estamos súper contentos. Pero puntualmente con Patagonia, este creo que fue un año que hicimos cosas grandes. Obviamente hay hoy un protocolo que respetar y muchísimas cosas. Pero estuvimos a la altura e incluso recibimos el agradecimiento de mucha gente. Y premios también recibieron. Premios. Varios, premios. Varios, nos llevamos por suerte y nada, estamos súper contentos. Así que como productora también, ya agregando lo que estaba diciendo Felipe, la verdad que muchas gracias a FNC, ya que estamos acá por confiar en nosotros. Que fue nuestro primer año en el montaje del evento. Y bueno, vimos con que fue lo que es el historial que tiene FNC dentro de la rural. Patagonia dentro de la rural. Fue el año histórico a nivel de todo. Y la verdad que bueno, vimos un montón de cosas que nos ayudaron. Como por ejemplo unas carpas beduinas que trajimos de Sudáfrica. Muy bueno, sí. Que eso nos apoyó a nivel climático. Nos preparamos bien. Un equipo que nos apoyó y respondió y siempre estuvo bien dispuesto a trabajar y a colaborar. Y bueno, la verdad que lo único que tengo para decir es gracias. Y queremos verlos nuevamente en el que viene y en los eventos que tengamos por delante. Yo voy seguro, pero con más tiempo. Mateo, siempre digo, bueno, primero felicitarlos por el premio, por la apuesta, por las ganas. Y yo sé que hay mucha gente detrás de todo esto, ¿no? Hoy yo nombraba al Toto, bueno, a Pablo, a Néstor y en ellos. Mucha gente. ¿Cuánta gente trabajó para que esto fuera un éxito como lo fue? Y mirá, entre lo que fue personal de armado, de parte de la productora, gente que estuvo in situ, trabajando detrás de las barras, cargando las barras, seguridad, etc. Y tendríamos más o menos unas 80 personas. Una gran cantidad de gente que la verdad que mucha gente trabaja en los eventos, etc. Por darles trabajo nuevamente. Y que todavía todo eso, que puedan trabajar contentos, para mí súper gratificante. Y ojalá que pueda seguir así. Mirá, ¿cambió en las garrafas como mañana? No, y una noche se quedaron sin Patagonia, porque ya no había más. Era impresionante. Traían dos y sin más. ¿Tienen idea de cuántos litros se vendieron? ¿O todavía no sacaron las cuentas? Todavía no. Estamos ahí haciendo el cierre, pero realmente se vendió muy bien. Y estamos, como dijo Mate, estamos súper contentos. Y ahí sumarle todo el equipo de Patagonia puntualmente. De Inés, que no puede estar presente, que le metió voluntad. Y hay mucha gente atrás que trabajó muchísimo para darle también a los chicos la garantía para hacerlo de la mejor manera. A ver, ustedes, a mí me gusta siempre decir una frase, que ustedes no van a hablar de lo que van a hacer, sino que van a hablar de lo que hicieron. Y lo que hicieron fue muy bueno. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿De qué más? Ah, bueno. Sería mucho decirles ahora, pero estamos pensando en muchas cosas por delante. Y tenemos, bueno, hay una cosa que sí les puedo decir, que se viene Jardines de Liot. Ay, pará. Tomo agua, por la duda. ¿Qué viene? No. ¿Dónde me pongo en el río? Ah, bueno. Se nos viene Jardines de Liot. Un evento que lo hicimos el año pasado, con todos los protocolos, con todo lo que es, cómo estaba la pandemia a fin de año. Y bueno, se nos espera, esperemos que una gran temporada de Jardines de Liot, acá en lo que es en Racine y Avenidas Américas. Entonces, vamos a darles un servicio, algo medio similar, con una onda de cerveza tirada, buena comida, un poco más de propuestas gastronómicas. Y buscamos que tengan un lugar para divertirse, aparte también tengo una parte del aire libre, darles un lugar frente al lago. Pero todo lo que van a ver cuando vengan, si vienen, es increíble. Y si alguien por ahí, que nos está viendo, que mucha gente nos ve y dice, che, me quiero comunicar con esta gente. Bueno, ¿cómo lo van? Para comunicarse con nosotros nos pueden buscar el One Way Eventos en Instagram, o si no, lo otro que pueden hacer también, si justo quieren venir Jardines de Liot, está nuestro Instagram, se llama Jardines de Liot, lo pueden buscar. Y bueno, después si no, se pueden comunicar con la producción, y con mucho gusto les pasaremos. Sí, no, son conocidos, aparte. Déjenme meter una nada más. Sí, sí, dale, dale, dale. Un espacio también por Instagram, por redes sociales, Patagonia, para invitarlos a todos los que es el programa de Manos a la Birra. ¿Ustedes saben cocinar cerveza? No, sé tomarla. Está bien. Yo, este... No, o sea, sí, es verdad. Él no sabe ni cocinarla ni tomarla. O sea que va muerto. No, no, pero esa noche tomé Patagonia, escuchame decirlo. ¿Para vos te gusta el vino? Me gusta el whisky. Bueno. No, 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 no importa, igual, no importa. Pero los amantes del vino, nos faltó decir una cosa. Nosotros ahí teníamos un wine track, un track que estaba hecho para el vino de Dante Robino, la bodega que nos acompañó, que ganó el premio al primer mejor food track de toda la rural del Prado, que probablemente puede llegar, lo vamos a tener acá, o vamos a ver dónde lo colocamos, pero también fomentando la experiencia de lo que es el vino y la comida, acompañando que el que lo vea, el aconsejo que se aproxime, pueda tener una muy buena experiencia. El personal que lo atiende, de verdad, sabe de vinos y lo va a aconsejar muy bien. Muy bien. Disparate. Sí, bueno, éxitos. Diego, lamento que tengamos que brindar con agua. A mí me gustaría, pero aguante Patagonia, che. Vamos arriba, Guésar. Aguante Patagonia sin duda, espectacular. Suerte, suerte y acá es la casa de ustedes también. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y bueno, a seguir. Vamos a brindar la próxima que hacemos con un brindes. Sí, por favor. Exactamente. Y sigue toda la parrilla aquí en pantalla de BTV. La otra noche me di cuenta que las cosas ya no van a ser igual. Que la vida da mil vueltas y más vueltas para ver cómo sapás. Que un día como tantos te aparece una luz de inspiración. Esa noche me crucé con tu mirada que no te pide perdón. Que te dice por favor no digas nada, solo llévame con vos. Pero como todo empieza y termina antes de que salga el sol. Si te quedas otro rato más conmigo, te dedico esta canción. Te dice por favor no digas nada, solo llévame con vos. Te dice no me dejes. Te dice no me dez. Gracias por ver el video